Televistazo presenta ¿Qué pasa con Guayaquil y su proceso fundacional? Es una urbe portuaria destacada como la perla del Pacífico y bañada por el río Guayas. ¿Pero sabías que esta ciudad nació en los Andes, cerca a Riobamba? Pues sí, esto es parte de un extenso proceso que surgió como un acta fundacional en 1534 cuando el mariscal Diego de Almagro fundó la ciudad de Santiago en terrenos cercanos al imponente Chimborazo. La llamaron así por el apóstol Santiago, el santo de mayor jerarquía en España en tiempos de la colonia. Pero la corona española, por motivos estratégicos de su conquista en América, decidió mudar esta ciudad hacia la costa. Y fue entonces que Sebastián de Benalcázar la trasladó a orillas del río Babaoyo en 1535. Y durante otros 12 años pasó por varios cambios de ubicación, uno de esos liderado por Francisco de Orellana. Además de los enfrentamientos con nativos y conflictos entre los mismos españoles. Hasta que finalmente, en 1547, se asentó al pie del Cerrito Verde, ahora llamado Cerro Santa Ana, bajo el título de muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. Aunque al independizarse de España, los términos muy noble y muy leal desaparecieron del papel, pero siguen intactos en la personalidad del guayaquileño. Y es verdad, tantas fechas, rasantamientos, podrían confundirte. Por eso te recuerdo que se trata de un proceso fundacional en el que se mantiene como fecha de celebración el 25 de julio, con motivos de las fiestas del apóstol Santiago el Mayor, patrono de la ciudad. Así quedó oficializado por el municipio de Guayaquil, luego de una minuciosa revisión de documentos, datos históricos y el valioso aporte de expertos. Se dice con orgullo que el guayaquileño no es solo quien nace en esta ciudad, sino quien aprende a quererla como suya. La vive, la defiende, la empuja a pulso y lucha por ella, con madera de guerrero. Y hoy, para estar a tono, listo de guayabera, una de las prendas tradicionales de este puerto principal. Una ciudad forjada por esfuerzo, soportando incendios, pestes y ahora una pandemia. Enfrentando piratas, conquistadores y dictadores, tierras de guancabilcas y extranjeros. Ahora, moderna, apujante y amable. Es el motor portuario y económico del Ecuador, un ícono turístico en la costa sur del Pacífico. Un pórtico de oro, como inmortalizó el poeta Lauro Dávila en un himno popular, Guayaquil de mis amores.